Dios la cara, que grande, ha vuelto, ha vuelto. La gente me confirma ahí en el chat si se escucha bien, si se ve bien, creo que ahí ya. Acá a vos te escuchamos perfecto, te vemos perfecto. La gente está contenta de recibir al finalista de Gran Hermano. ¿Vos me habías invitado a algún stream para que yo dé la cara? ¿O no me habías invitado? Porque yo no, 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 en toda la Copa América yo no recibí la invitación de la bonita a ninguno de ellos. Es una falta de respeto que me estás diciendo sabiendo que vos estás invitado siempre. ¡Me entera! Es una falta de respeto que te estoy diciendo. Estás invitado a mi casa, estás invitado a venir cuando sea. Vos sabés que, acordate, cuando te quedaste afuera te ofrecí lugar, porque yo sabía que estabas eliminado y que te ofrecí lugar para ver la final. ¿Vos querés? Ese video parece chiste, parece meme, yo vi ese video, pero yo la noche que nos quedamos afuera tuvimos que buscar alojamiento en el momento. Literal. Teníamos... Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Pero yo quiero saber, ¿qué pasó? ¿Fuiste el villano que la Copa América necesitaba? ¿El odio hacia vos fue desmedido? Quizás fue un poco desmedido, porque yo no te vi tan, tan termo en la Copa América. Boludo. Eso que fue desmedido. Yo, hay cosas que la dejo pasar, que me chupan huevo y que ya fue que la gente piensa... Porque yo no puedo estar llegándole a cada persona que dice algo de mí. Pero boludo, yo veo los comentarios y me dicen, para vos, Guille, que decías que Uruguay ganaba la Copa América caminando, no sé por eso cuánto, y yo el día del partido de Colombia digo, tenemos el partido más difícil de toda la Copa, yo no sé qué es lo que va a pasar. Y la gente va y te pone, no, vos decías que Uruguay iba a ser lo mejor. Y yo digo, ¿por qué mierda? Yo tengo un doble. Ema de Gran Ambrado estaba haciendo un video diciendo que Uruguay iba a ganar la Copa América. Papá, papá, no sé, el problema es que vos justo, justo, justo tuviste o la mala suerte o no la viste, que dijiste que Colombia iba a ser la decepción, vos. Bueno, boludo. No fue iconic tu predicción, amigo. Bueno, pero una predicción no puede dar a cualquiera. Ahora, yo siento como que se me trató como que yo dije que Uruguay iba a ganar la Copa América, y yo, es más, yo hago una predicción para YouTube, y lo que digo es, lo más lógico sería que Argentina gane la Copa América. Digo, eso es lo más lógico. También es lo que pasa. Pero, obviamente, voy a decir que Uruguay va a ser el campeón. Y aún así dije que Colombia es el partido más difícil de todo. Pero bueno, eh... Quizás fue lo que vendiste mucho humo con algunos futbolistas que no dieron la talla. ¿Por ejemplo? Darwin Núñez, por favor. ¿Te acordás cuando me comparabas a Lautaro con Darwin? Qué lindo, qué lindo que... El tiempo le da la razón siempre a la Argentina. Uno es el goleador de la alineatoria, el otro de la Copa América. ¿Qué? Dale, Guille. No me interrío. Uno le dio la Copa América a ese equipo y el otro roto. Es un dato, es un dato y hay que dar. Es un dato y hay que dar. No, 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 no. ¿Y Darwin? ¿Y Darwin? ¿Y Darwin en el Mundial jugó una posición que no es la suya? No, güey. No, güey. No me arroquen. Después de este que no lo guardes. No, güey. No, güey. No pasa nada, Guille. Igual puede pasar que Uruguay no gane. No ponen que por Fabry que me dijeron todas esas cosas. Pero yo no puedo... Para mí mucha gente se está confundiendo a Fabry con vos, me parece. No, son porque somos iguales, boludo. No, pero en cuanto a las termiadas, ¿viste? Por ejemplo, capaz Fabry dice Darwin es el mejor 9 del mundo y a lo mejor ya se lo atribuyen como que todos los uruguayos dijeron eso. Como que yo lo dije, boludo. Claro, como que la ligaste vos. Te digo, me entero por la gente cosas que digo, boludo. Porque yo te juro que el mundo... Yo le digo, pero mandame algo donde se vea que yo digo tal cosa, boludo. La gente me trata como que yo estaba confiadísimo y yo era de los uruguayos incluso con más cautela. Obviamente voy a decir que Uruguay va a salir campeón. Qué bien, la creer que diga, boludo. Pero en ningún momento digo, es más, lo que dije antes de la copa fue Colombia es lo más complicado que teníamos y que Argentina es lo más lógico que sea el campeón de Argentina. Son las dos cosas que dije. Y ahora sí, la gente escucha lo que quiera. Está bien, a los... Es el precio de él, el precio de él. Y tocó perder. No, no es que parezco ahora. Es verdad que vos no me habías invitado a ningún stream. Eso hay que decirlo. Yo te dije, acá estás invitado siempre, amigo. Acá estás invitado, amigo. Vos me escribís y me decís, ah, un neta, estás para esto y acordamos fechas siempre, siempre. Ah, bueno, pero vos no me invitas a ningún stream. Acá la gente te pone Iconic. ¿Puede ser que festejaste más el gran hermano del uruguayo que la Copa América? Y en casa de la Copa América no la festejé directamente. No, bueno, pero tuviste más alegrías en gran hermano, quiero decir. Ah, no, 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 no. ¿El proceso de la Copa América-Uruguay te puso contento igual o más o menos? No, a fase de grupo no, porque se afuera lógico. Y los jugadores de final, sí, cuando lo ganamos a Brasil, sí. Sí, porque... Primero porque era Brasil. Primero porque veníamos por cómo se dio, de los penales, de la función de Nantes, todo eso. Y después porque yo, boludo, si Uruguay se quedaba fuera ese día, yo estaba en el horno. No solo por las redes, sino porque yo había comprado para toda la Copa. ¡No! Que pasando las semifinales ya me aseguraba toda la Copa, porque vos fíjate que en la final fue un domingo y el fracil cuarto puesto fue un sábado. Entonces era lo mismo, básicamente, en cuanto a fechas y pagos y eso. Pero si te quedas en cuarto, no. Si te quedas en cuarto, te vas a hacer en horno. O sea, si yo... O sea, yo me iba a quedar, porque yo estaba en pago y me iba a quedar a ver, yo qué sé. ¿Y qué ibas a ver? ¿Ibas a ver Brasil-Colombia? Colombia, no. Bueno, bueno, igual. Ah, eso, mucha gente que llegó por la forma que festejaste con Brasil y como el brazuca atrás se te cagaba de risa. Pero no era brazuca, boludo, eso es lo que la gente no sabe. No era brasileño el tipo, amigo. ¿Quién era ese? Porque estabas vos, vamos, Uruguay con huevo y no te estáis tinta. No era brasileño el tipo. Bueno, ¿viste que yo hice un video donde mostraba el himno de Brasil? No había brasileños. Había, no sé, 200 brasileños. O sea, había 20.000 brasileñas que eran todas de gente de Centroamérica. Yo en la previa, amigo, hago un video. Yo estaba en vivo. Hago un video con un... O sea, en vivo así con... Y digo, está, voy a ganar a brasileños, ¿viste? Así... Bien. A ver qué piensan, todo eso. Y le digo, ¿cuándo sale el partido de hoy? Y me dice, no, hoy ganamos 2 a 0, ganamos hoy. Con un claro acento centroamericano. Y le digo, Mara, ¿cómo que ganamos? Sí, sí, ganamos, pero vos dónde sos. Yo soy de El Salvador, pero somos brasileños. No, dale, boludo. Ah, y el chavo está cagándose de risa, le chupó un huevo todo. Y... Pero como él había un montón, había mexicanos de El Salvador, de todo Centroamérica, también mexicanos, todos hinchando por Brasil, boludo. Entonces, claro. Yo después ni se había olvidado porque, claro, yo fui, boludo. Que la gente piense lo que quiera. Pero sí vi que lo usaron, yo, como eso, como el brasileño, cagando esa risa atrás. Y no era brasileño, boludo. Era más mexicano que más máquina del mal. Y eso, boludo. Te da cuenta, Marte, que es mexicano, boludo. Dale. No seas malo. Pero se le da mucho la felicidad. Quedó la foto ahí. Pero, bueno, justo quedó, justo quedó, boludo. Justo quedó. Bueno, sí, quedó. Ya fue, a lo chupó, pero no era brasileño el tipo, boludo. Era Centroamericano. Pero tiene ADN Brasil, te ponen. ¿Eh? Capaz tenía ADN Brasil, algunos cariños. Nosotros estábamos reclamados. Estaban todos hinchando por Brasil. Todos los centroamericanos mexicanos, hinchando por Brasil, como loquitas, boludo. ¿Y la bielzada pasó o no pasó? Para mí, la bielzada como tal, si tenés que llamar a algo bielzada, pudo haber sido, para mí, contra Estados Unidos y también contra Bolivia al sumo tiempo, no haberle dado descanso a los jugadores. No rotó el cuadro. Bielza en ningún partido rotó el cuadro. En ningún partido dio descanso a los jugadores. Yo, y yo le planteaba durante la fase de grupos, si vos tenés un jugador como Araujo, que sabés que es de los mejores del mundo, y Uruguay con Araujo siempre, o por lo general le va bien a Uruguay con Araujo. Uruguay, yo tiré el dato otra vez, Uruguay, desde que debutó Araujo, Araujo solamente perdió dos partidos jugando con Uruguay. Dos partidos, boludo. Claro, el resto estuvo lesionado. Dos, boludo. Pero el resto estuvo lesionado, boludo. No, jugó varios partidos, jugamos 30 partidos, más de 30 partidos, jugó Araujo, alrededor de 30 con Uruguay. Perdió solamente dos, boludo. Y uno fue en su debut, cuando no era Araujo todavía. Mira, entonces Araujo con Uruguay es muy clave. Y vos sabés que Araujo tiende a lesionarse. Lo sabés. No sé qué onda, pero con Uruguay pasa, porque la temporada en el Barça la jugaba perfecta. No, también se lesionó. También se lesionó. Entonces, si vos sabés que Araujo tiende a lesionarse, y vos jugás contra Estados Unidos, ya clasificado, y podés, bueno, yo que sé, a José Maí, y bueno, obviamente que no es Araujo, pero bueno, yo que sé, lo podés disimular. El salguero por ahí contra Estados Unidos lo podés disimular. Si bien ha contestado a Estados Unidos fue bravo el partido, pero lo podés disimular y darle descanso a Araujo, que sabés que después con contra de Brasil lo vas a necesitar. Capaz que se lesionaba igual, ojo, pero siento que no se le dio descanso. Darwin también llegó cansado el último partido, se lo exprimió al máximo a varios jugadores. Valverde se lo usó todo el mismo, pero bueno, Ugarte, bueno, en tercer cuarto puesto, Ugarte lo jugó. ¿Qué opinas de las críticas a Valverde? ¿Cómo? ¿Qué opinas de las críticas a Valverde? Que le dicen el pajarito, el gorrión, ¿cómo es que le dicen? Desmedidas, para mí fue de lo mejor de Uruguay, sin dudas. Sí, el tema es que la gente espera que juegue como en el Real Madrid, ¿no? Y no va a jugar nunca, ¿sí? ¿Cómo? Que la gente espera que juegue como en el Real Madrid y no va a jugar nunca como en el Real Madrid. La gente, no te creas, es una mentira que Valverde no juega en Uruguay como juega en el Real Madrid. Pasa que la gente no entiende que en el Real Madrid tiene un rol determinado, que Uruguay ese rol lo cumple siempre, o incluso mejor. El tema es que la gente piensa que por jugar, hay gente que no mira al Real Madrid, no se pone a mirar todos los partidos bien y analizar. Entonces piensa que como juega en el Real Madrid y como juega en el Real Madrid, cumple un rol que Uruguay no. La gente piensa que el Real Madrid tiene que agarrar, que han metido a hacer un par de jugadores, meter un pase y pase y pase y trago, que lo ha hecho, hacer gol en todos los partidos. Pará, boludo. El pollito Valverde, el colibrí Valverde. ¿Cómo ve lo que hace Valverde en el Real Madrid y ve lo que hace en Uruguay? Es un trabajo similar e incluso no tenés nada que reclinarle a Uruguay. Obviamente, como es Uruguay y no tenés a Modric, a Kroos, a Vinicius, le exigís más a quién, a jugar en el Real Madrid, a Valverde. Entonces las exigencias son mayores. Pero a veces se le pide cosas a Valverde que no son propias de él. El pollito Pío Valverde le ponen. No, el alcor, el alcor, el alcor. Para mí fue de lo mejor de Uruguay en esta Copa Valverde. Y contra Colombia fue el que más dio la cara. A la hora de Colombia de encerró. ¿Cuál fue quien fue de uno más 50 minutos? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, algo falló. Lo pregunto bien porque no puede ser. La definición, Suárez tuvo una, pero no pateó mucho Uruguay. No, es más, Uruguay tuvo más chances en el primer tiempo que en el segundo. Para mí Uruguay, de hecho, en el primer tiempo tuvo como 3 situaciones de gol. tuvo la de Darwin que para mí la primera define bien una define sin ángulo y la otra sí define hay una que define hay una que define mal pero la primera Darwin y Darwin la de Zurda la primera no define mal Darwin después las otras yo ya no sé ni cuál define bien yo ya no sé ni cuál define bien eso me pasa con el chavo no, es por no saber analizar pero escuchame pero en el primer tiempo o sea en ese sentido es como un poco qué sé yo en el primer tiempo Uruguay capaz que merecía ir ganando y Colombia tuvo el centro ese y no tuvo más Colombia después se lesiona a Bentancur que venía siendo el mejor jugador de Uruguay en el partido se lesiona se te suma lo de Araujo se te suma lo de Nandes ahí para mí Uruguay tiene como un par de golpes anímicos Uruguay que es primero lo de Bentancur Uruguay jugó sin Nandes y Araujo ya que para mí hubiese sido otro partido con ellos dos porque son los mejores dos defensas que tenemos es más no sé si perdimos algún partido con Nandes y con Araujo en cancha si me apurás creo que no usted no pierde nunca y después no ganan nada ¿cómo puede ser eso? es tremendo con Araujo y con Nandes creo que lo perdimos pero ¿cómo puede ser que nunca nunca se les junte y se les alineen las estrellas para que ganen algo es tremendo boludo siempre que pierden falta Nandes falta Araujo falta este falta el otro Valverde tenía una ampolla en el dedo es algo que yo a Argentina se lo ve a favor por ejemplo Argentina tiene un plantel más largo que Uruguay o sea Argentina si le falta algo o si le bueno para mí Argentina gana la copa por el plantel que tiene para mí Colombia había sido mejor en los 90 y cuando empezaron los cambios de un lado entraba Borja Carrascal Uribe y de otro lado de otro lado entra Lochenzo y Lautaro y ahí lo van a Argentina quieras no lo van a ir boludo vos lo estás diciendo el delantero suplente de Argentina es mejor que el 9 titular de Uruguay yo nunca dije eso lo diste en Nandes de un lado entra Lautaro como diciendo entra el mejor 9 de todos está hablando de Colombia está hablando de Colombia está hablando de Colombia pará pará che qué onda que te dicen Emma Beach ahora algo voy a subir acá para que te apague la gente ah me querés sacar foto ahora foto con el campeón el padre y el hijo ah que seré como lorto boludo bueno dale pelotudo le pere la cara pelotudo escuchá qué estamos hablando no sé Emma Beach te ponen Emma Beach hice hice me saqué una foto con Emma Beach viste lo conocí sí vi la foto me pareció es terrible ¿sabes de fútbol o no? no, no tiene ni idea bueno sos un forro no dice Iconic en la vida real ¿cómo? dice Iconic también como hacés vos sí ¿cómo? ¿qué? vos no hiciste un TikTok diciendo Iconic Uruguay va a ganar todo me lo pasaron hace poco no yo no lo hice ah no fue otro hizo collab puede ser puede ser que te jugó muy en gota el tweet ese de un uruguayo ganó gran en contra ¿en contra por qué? ¿por qué? porque tuiteaste eso en plena Copa América como descansando Argentina después perdió Uruguay eso fue por las veces porque Uruguay ha sido campeón en Argentina varias veces y se suma a eso me pareció insólito la verdad que yo no seguí este gran armado entonces cuando me enteré de eso me pareció insólito boludo que no puede ser pero yo no seguí este gran armado sabía sabía que había dos uruguayos sabía que había uno que era igual que yo y una pelada que estaba media loca siempre que se parece a vos segundo lugar ¿cómo puede ser? ni esa se te dio porque podías chapear no te había prefería que gane el uruguayo sinceramente te convenía que gane Emma Beach boludo eras vos el ganador vendías humo vendías tres sponsors boludo eso es igual los sponsors me sirven eso ah si boludo te sumabas la estrella boludo ADVD cualquier cosita ahí la orden ¿qué pasó ayer? ¿los cadernos ayer? ¿argentina? ¿qué pasó? no sé la verdad que sacando 100% del chiste yo no miro mucho los Juegos Olímpicos o sea los Juegos Olímpicos lo mira un país que se sumó a dos estrellas por eso pero yo no suelo prestarle mucha atención ah cuando era como un mundial ah si si ahora es para su 23 es complicado boludo yo no suelo mirar muchos Juegos Olímpicos realmente no me gustan yo no te miraba más ahora y si Uruguay jugase lo miraría pero Uruguay no ha ido a los últimos Juegos Olímpicos la verdad entonces es que te digo si Uruguay jugase lo miraría pero Uruguay no juega rugby si pero no tiene pero no tiene nada gimnasia artística no tienen alguno Darwin puede hacer gimnasia artística hay un deporte en el que nos destacamos pero no me acuerdo como se llama ojo en vela puede ser en vela puede ser en vela si en soplar la vela de Colombia de Argentina en remo capaz que es ah en remo en remo puede ser no se hay uno en el que últimamente nos ha ido bien y no creo que nos ha ido bastante bien históricamente pero sacando el fútbol ¿no? pero boludo somos tres billones o sea bastante conformate en boxeo en boxeo con Darwin pueden competir está bien el Darwin en boxeo no 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 el Tonga Ray pero no no boludo pasa que Uruguay salto en vos ponen salto en vos para los deportes boludo un país de tres millones es complicado pero para loco siempre con esa excusa es un tema lógico es matemático es matemático es matemático de tres millones uno tiene que hacer gimnasia artística bien bueno y ese uno tiene que hacer el juego olímpico bueno boludo pero llegá hijo de puta dale es muy poca es muy poca probabilidad llegá hijo de puta dale pero agarren a uno que desde no sé que desde chico nadie sea el Michael Phelps Uruguayo uno tiene que sacar es un montón en todos los deportes es una banda por eso por eso yo estoy en contra de que Uruguay se juegue en otros deportes que no sea el fútbol de niños ¿por qué? ¿por qué? porque vos siendo tres millones te podés dar el gusto de repartirlo los deportes en la infancia vos tenés que todas las fichas al fútbol todas las fichas al fútbol si a los 10 años ya te das cuenta que es un perro que no sirve para el fútbol y ponelo a tirar al lado ponelo pero si haces eso sacando el chiste si a los 10 años le tienen que decir que no sirven para el fútbol no estaría a jugar Darwin los ocho los ocho pero si a los ocho a Darwin Nune lo hubiesen dicho no sabes definir hoy estaría haciendo gimnasia artística pobre es el nueve en Líber es el nueve en Líber no sé capaz pueden hacer capaz pueden instruirlos para ganar gran hermano eso puede ir bien capaz viste los pueden instruir a los uruguayos para ir ganando más gran hermano y ir sumando desde ahí viste capaz no sé como por el voto la fulminante a nivel mundial a nivel mundial Uruguay en qué lugar estaba entre las que más ganó títulos de selección de fútbol 19 no como 19 no pero en real estamos dando 19 pero boludo dale pero por ejemplo a vos eso te parece que lo hace más grande que Italia por ejemplo no sé no seguramente no pero pero Italia no ganó más que Uruguay en las totalidades en títulos totales se supone tienen más que Brasil te parece más que Brasil en el periodo Brasil no yo no digo que Uruguay sea más pero me estás chicaneando con Uruguay y no ganó nada y nadie no no yo no dije que no ganó nada yo dije que con tu teoría de hacerlo solo jugar al fútbol pobre Darwin no hubiese jugado y ahí sacaste vos los títulos no sé qué sacaste gran hermano te dije y después en uruguayo jugás solamente al fútbol ¿qué me dijiste? pobre Darwin no sé si hubiese sido el mejor 9 de todos los que estaban podría haber habido alguno mejor claro sí bueno pero bienvenido sea medallas olímpicas de Uruguay ah no tiene ninguna no no puede ser eso ah 10 10 medallas olímpicas tienen a ver ahí está algún deporte tiene que haber bueno 1924 1928 1922 medalla de bronce de Guillermo Rafael Douglas ¿en qué? en el single school ¿qué es esto? el motor de la superación de la historia de los Juegos Olímpicos no sé qué dice el remero ah en remo en remo boludo te digo en remo estamos bien boludo en remo en remo estamos bien ciclismo Eduardo Rizzo es verdad verdad Remo Eduardo Rizzo segunda medalla de plata tenemos más medalla en remo que en fútbol pero como puede ser boludo en los Juegos Olímpicos boludo tienen más medalla de plata en remo que en fútbol sí boludo no sé qué pasa en remo boludo pero ¿qué hace? yo no conozco a nadie que hay acá en Uruguay pero yo no sé 1952 medalla de bronce para el básquet bien bien básquet bien bien y la última fue en el en el 2000 boludo pero no me bancás no me bancás que un país como Uruguay eh si se pone a a ¿cómo que se dice? a fomentar otros deportes puede perder yo lo veo así viste yo digo se pone a fomentar otros deportes pero vos tenés pero vos tenés ya somos pocos ya somos pocos ya somos pocos entonces la probabilidad baja de que salgan tan buenos jugadores pero ahora ahora la fomentación del fútbol en Uruguay ¿de cuánto es? ¿cómo? la fomentación del fútbol en Uruguay ¿de cuánto es? ¿cuánto se fomenta? obviamente que lo principal o sea cualquier niño que sea chico lo primero que se le da es una pilota pero pero porque estamos cortos pero pero estoy viendo mucho en mi barrio cuando salgo estoy viendo mucho ¿qué? básquet y yo me quedo mirando así a los grises ¿viste? básquet boludo y pero sí pero DJ los pibes yo te quiero decir algo los pibes ven la Copa América y ven uh juega Darwin no quieren ser los pibes como Darwin no quieren ser como el pajarito no quieren ser como él boludo no quieren ser como él boludo ven los mundiales que se quedan afuera en fase de grupo no quieren ser como esta generación de Uruguay no se ponen a jugar al báquet porque en el básquet ven un montón de báquetbolistas buenísimos no boludo pero capaz tienen el NBA Pass y ven a Lebron James y se bueno es el único que está con el fútbol pero por ejemplo Peñarol y Nacional ¿no le va bien en básquet? yo no consumo mucho básquetbol pero capaz ven eso y dicen capaz ven eso y quieren jugar al básquetbol porque cuando llegan al fútbol son de madera boludo no el básquetbol hijo de puta si es por eso todos tienen que inclinarse por el fútbol igual obviamente todos se inclinan por el fútbol y lo primero que hacen es inclinarse por el fútbol pero a veces veo viste esas cosas viste salgan a la calle tirando al gara digo no muchachos no tienen que agarrar la de fútbol muchachos no somos poquitos todas las fichas tienen que ir al fútbol todas 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 hasta que se den cuenta que son horribles en el fútbol igual bueno métanle porque si un pibe gana ahí en el fútbol se la puede jugar al handball bueno métanle porque es tan mal amigo me preocuparía me preocuparía métanle porque métanle porque Colombia les gana siempre boludo pero es algo que ¿qué pasa con Colombia? ¿hay un karma con Colombia? Colombia ¿es el papá de Uruguay Colombia? en serio ¿es el padre de Uruguay Colombia boludo? no a Colombia le falta mucho para Uruguay pero en los últimos años ha tenido ha tenido un poco de suerte contra Uruguay ¿suerte? y no saben ¿suerte el gol de James? suerte el gol de Leandro han dado determinados partidos que por ahí este fue el que más dolió pero no sé el 2014 doloroso yo me escudo yo en el 2014 me escudo en que digo bueno yo que se faltaba Suárez tampoco íbamos a llegar tan lejos eso es lo que pienso pero bueno obviamente que es un mundial pero después en el 2021 Argentina nos iba a eliminar así que mejor mejor que nos haya eliminado Colombia porque es el Guay un desastre y esta esta fue dura esta fue dura esta fue dura aparte esta con uno menos boludo ya está amigo si se cruzan con Colombia dalo como perdido la copa no aparte yo también pensaba eso boludo yo dije che pará nos eliminamos en el 2014 nos eliminamos en el 2021 y es Colombia ya está o sea como que dije bueno listo se termina o sea hace un momento decís ya está es como vos te cruzabas con Alemania en el mundial decís ya está cuántas veces más te voy a eliminar Alemania no y te gana igual boludo vos decís ya está listo no hay países con los que no se puede amigo tiene que haber un límite ya no puede eliminar otra vez ya está y la historia marca que no se puede boludo y nos eliminaron de nuevo la copa américa que viene se va a jugar en Argentina y Uruguay parece así que ahí no está confirmado pero hay una chance me sirve me sirve me gusta me gusta se va a jugar 80% en Argentina 20% en Uruguay cuántos estadios tienen para presentar ustedes creo que va a presentar solamente el centenario y el comité siglo me parece igual está bien pasa que los que tiene son todos en Montevideo en el interior hay alguno pero a comparación no son tan buenos a comparación de los que van a estar en Argentina o mismo en Uruguay y acá también puede ser el parque central el centenario el comité siglo a mí me dolió porque yo hice charla con Fabri después del partido y me dolió verlo tan derrotado un tipo que está todo el tiempo diciendo que son mejores verlo tan derrotado como un poco los bajó de la nube esta derrota me bancás un poquito pero de qué nube estaban un poco de una nube después de ganar la Argentina en la bombonera se subieron una nube se subieron una nube tengo un video en la Copa América que fue uno de los más virales que se hizo la Copa América si no el más viral preguntando a los uruguayos a cuál rival era el que le tenía más cuidado de la Copa América o le tenía más miedo y todos los uruguayos me dijeron Colombia entonces cuando me dicen lo bajaron de la nube ¿de qué nube? y esto lo viví yo el día del partido el uruguayo estaba con más cautela que el colombiano el colombiano estaba mucho más confiado que el uruguayo entonces cuando me dicen lo bajaron de la nube no, pero yo tengo previo a la Copa América lo bajaron de la nube ¿de qué nube? si el uruguayo tenía confianza que iba a ser campeón y teníamos inclusión pero de ahí a que el campeón es otra cosa ¿vos te metiste a Twitter durante la Copa? ¿cómo? ¿vos te metiste a Twitter durante la Copa? si me metí nunca vi tanto uruguayo citando tanto uruguayo versus Argentina en Twitter realmente nunca nunca me había visto no puedo dar la cara por todos los Twitteros de Uruguay pero o sea realmente llegaba un punto tipo primer partido uruguayo sacaba captura de que estaba Morena Beltrán por ejemplo Morena Beltrán en la cancha ya arrancaron a robar los argentinos de mierda 5000 likes pará boludo ¿qué pasó? ¿viste cuando vos decís ya arrancó a la Copa América? es una pelotudez y después me enoja a mí porque yo después tengo que dar la cara por todos esos Twitteros no pero pará pará estás respondiendo a Twitter Uruguay ahora estás diciendo que a vos te recaen las puteadas de Twitter Uruguay a mí a mí me recaen muchas puteadas de Uruguay y los mismos para que judicio la verdad de ir y los mismos Nahuel Mancha Cup 1981 que te va a ir a buscar a vos porque Nahuel no se le ve la cara no se le ve la cara es un bolso Ruggiero te va a ir a buscar no justo a bolso Ruggiero es conocido yo lo conozco sí pero acordate pero es con uno de los pocos Twitteros así anónimos que he hablado hay otros pero odia Argentina ese chabón ese chabón arrancó un montón el odio esta copa bolso Ruggiero amigo de la casa Totóa amigo de la casa ¿qué opinan de esa gente que le está echando la culpa a la derrota de Uruguay a Fabri a vos y a Alaska hay gente que terminó la copa y le arrancó la culpa a vos a eso es lo que voy a eso es lo que voy a bonita los mismos tuiteros que ponen boludeces durante toda la copa y yo tengo que hacer la cara visible de esos tuiteros porque después atacan a Uruguay me atacan a mí por un montón de incógnitos que nadie sabe entonces me atacan a mí son los mismos tuiteros que después termina la copa y me bardean o sea literalmente la cara visible de la pelotudeces que ponés vos que ponés los mismos que pongo yo o peor bastante peor yo sí pero yo no sé la cara visible de lo que ponés vos o sea me bardean a mí por la pelotudeces que ponés vos y me bardeas a mí hay cosas que me parecen increíbles pero bueno también siento que ese precio déo boludo no es fácil ir para allá y bancarse cosas entonces está complicado pero sí veo que hay mucha gente que pero bueno es una pelotudeces es un mes como un mes es como bueno yo sabía que Uruguay si perdía la copa iba a ganar ya es por el Guille Fútbol que tal ya no te preocupa tengo yo yo no soy de aquí Pablo Gómez el Guille Fútbol Alaska y el Fabri Gundogan son los menos uruguayos que vi en mi vida nos dejan recontrapegados después todo el mundo piensa que los uruguayos son más así de sobradores pero si te haces al Twitter seguramente decían lo mismo que yo o incluso peor y claro el argentino le responde a él o lo que sea y queda pegado soy yo porque él no va a dejar la cara entonces queda pegado soy yo Jago Mayó también le digo con el que fue con vos Jago sí pero Jago no opina tanto de fútbol como Fabri como yo Fabri yo opinaba mucho de fútbol Alaska tampoco opina pero qué sé yo por otras cosas se le ha matado pero pasa que opinás boludo y opinás de todo como yo y es complicado en ese sentido la llegada de estas cuentitas fans de la selección llegó para romper todo son Alaska Guille Fútbol y Fabri Uruguayo ¿qué? ¿lo tenés guardado todo eso? no busqué Guille Fútbol de Alaska en Twitter y me salió todo asbardeado no no busques eso cuando veo los videos de Alaska el banana de Guille Fútbol pienso que la cagaron un poco con cortar con el bullying en los liceos pero a ver para partamos la base de por qué se me puede guardear a mí por decir que Uruguay iba a ser campeón y hasta ahí porque dije que Uruguay iba a ser más difícil y que lo más lógico iba a ser que Argentina sea campeón o sea ¿cuál es el motivo? pero es que preguntar a los uruguayos porque por qué te guardean de Uruguay o sea aparte vos defendés a Uruguay no es que estás desbardeando a Uruguay y porque ¿sabes? mirá no te la quiero hacer a ver yo pongo lo mismo lo mismo que defienden ellos defiendo yo la diferencia que ellos lo hacen con el celular tuiteando y yo lo hago desde Estados Unidos cubriendo Uruguay capaz que ahí está ahí el tema puede ser esa la razón o puede ser ese el motivo no sé te lo pregunto a vos boludo no sé yo pregunto a eso no sé porque acá tipo en Argentina ponele cuando Argentina ganaba o perdía es verdad se le echaba la culpa al Chapu Martínez ponele pero el Chapu Martínez por mufa no porque opinaba de fútbol pero nadie nunca le echó la culpa a la Cobra y a Davo cuando perdimos con la Arabia Saudita ponele pero ganaron todo hijo de puta pero hubo un momento que Argentina perdió con la Arabia Saudita que le caemos al Chapu Martínez le caemos a gente que no habla de fútbol pero nunca estuvieron en un extremo tan así boludo con Uruguay y perdieron con la Cobra y ya tampoco la putearon pero pará ¿esto es un mal momento de Uruguay? depende no actual actual no actual no por eso es un mal momento no el actual momento de Uruguay para mí no el actual no sí siento que es una sequía que sí lo hace un mal momento la sequía del 2011 sin ganar nada que está si bien son son 5 Copas Américas bastante y ya vamos a superar la peor racha sin ganar Copas Américas si bien antes se jugaba más seguido en la peor racha sin ganar Copas Américas de Uruguay en ese sentido sí pero actualmente no creo que Uruguay esté mal lo voté en un mal momento no para nada no para nada ya Gracias por ver el video.